Bueno, antes de seguir un poquito, un poco... Tenemos un montón de agradecimientos que acepto hoy a la... A toda la corporación que ha ayudado a que este libro, por el que estamos aquí, porque esto no es sólo para celebrar el 40 de cumpleaños de los ángeles, sino porque se ha editado un maravilloso libro y DVD que cuenta la historia de... de dos señores que están aquí y otros que no están. Y, bueno, queremos agradecer en primer lugar al excelentísimo Ayuntamiento de Granada todo el apoyo prestado. Aprovecho para saludar al señor alcalde y a su esposa. Buenas noches. Gracias por venir. Si es posible, pues, que todo esto salga a la luz también. Y a la Diputación Provincial de Granada y a todas las personas que dentro hoy han hecho posible que este disco DVD, editado por Ramalama, por el maestro José Ramón Pardo, para el que pide un aplauso, que está entre el público, creo que está por allí, y, bueno, agradecer, y nuestro más sincero y emotivo recuerdo para... para Alfonso González Poncho, por supuesto, para mi padre, y para José Luis Avellaneda. Esta noción es emblemática de una de nuestras preferidas. Momentos. Gracias. 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 Todos los momentos que pasé junto a ti han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz. uuuuuu. Sé que tú quisieras empezar otra vez, pero ya no es el momento de volver. Sería inútil despegarlo Pues todavía estás en mí Y si volviéramos a vernos Ya no sería como ayer Miles de momentos que pasé junto a ti Miles de alegrías que me hicieron tan feliz Miles de recuerdos que me hicieron soñar Miles de nostalgia que en mi mente están Sería inútil despegarlo Pues todavía estás en mí Y si volviéramos a vernos Ya no sería como ayer Todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz Sé que tú quisieras empezar otra vez Pero ya no es el momento de volver ¡Gracias! Muchísimas gracias ¡Gracias! Quisiera que supieras vida mía Cuando escucho que te quiero y que te adoro ¡Gracias! ¡Gracias! Pues nunca te hablo a ti con mucha mentira Siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides del pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas tu compasión Perdóname si no supe demostrarte Mucho que te quiero y que te adoro Libre en mis pensamientos Y ahora me arrepiento Si yo te quiero dar Perdóname si no supe demostrarte Mucho que te quiero y que te adoro Olvida lo que te ha ofendido Estaba confundido Te vuelvo a suplicar Quisiera que supieras vida mía Mucho que te quiero y que te adoro Vives en mis pensamientos Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Si yo te hice llorar Gracias por esos aplausos Como se nota que estamos en nuestra tierra En Granada Muchas gracias 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 Gracias